Que lo que es mi gente, bienvenido a otro video de hoy Aquí este video será un poco diferente a Dragon Ball Excel Ahora mismo vamos a jugar a Dragon Ball Rage Le enseñaré todas las transformaciones que yo tengo por el momento Mientras vaya entrenando Y comencemos con el video de hoy Vámonos ir lejos, antes que este tigre no mate Porque siempre aparece uno de presentado y no mate Pero comencemos con el video de hoy Estamos en un sitio donde no hay peligro Te voy a enseñar las transformaciones que tengo por el momento Este juego ha cambiado mucho, como dije en el video anterior En el video de hoy Vamos primero con el Kaioken Donde se transforma, aquí Este es el Kaioken, muy diferente a los otros juegos Este tiene su propio estilo Vamos el Super Saiyajin Omen No es aquí que se, pero ven acá Oh aquí es, Long Transformation Este es el Super Saiyajin Omen No sé cuál es el Super Saiyajin Omen Pero no me acuerdo cuál era Yo creo que era como el Super Saiyajin Cuando Goku no tenía super, no tenía energía suficiente Yo creo que era ese Este es el primer Super Saiyajin Tiene un grito, pero yo lo bajé porque tiene música También no quiero que me den copyright Me salte una transformación Este es el Super Saiyajin Fury Este es una de las transformaciones de Dragon Ball Super Que le contagiaron como el Super Saiyajin Pero malo Y toda esa vaina Este es el Super Saiyajin 2 Tiene los cabellos de Gohan Cuando estaba chiquito Team Gohan Este es el Super Saiyajin 3 No tiene esa animación de que como nosotros juego Y todo eso lo tenía antes Pero ha cambiado mucho este juego Durante los 6 años que tiene este juego Este es el Mystic La transformación de Gohan No muy, como muy divertido Este es el Super Saiyajin Rage De Trunks Del futuro Interesante Este es el legendario Super Saiyajin Super Saiyajin legendario De Broly Del primer Broly Yo creo que es ese Este es el Super Saiyajin 4 Señores No muy No se ven como los otros Super Saiyajin 4 Este nada más te da Los cabellos y el aura Este es el Super Saiyajin Dios Los cabellos Y nada más el aura El Super Saiyajin Azul Yo no se que se hicieron El Super Saiyajin Azul Kaioken No se que se hicieron Yo lo tenía antes A mi me falta Mucha transformación Aquí ve Este se llama Divine Algo No me acuerdo El nombre Pero antes Dicían los nombres Como Black Black Este dediqué La transformación De Black Beddy Van Evil Legendary Super Saiyajin 2 Pero aquí había Más transformación Me acuerdo Que estaba Under Limit Breaker Te daban como mucha Muchos stats Y todo eso Me acuerdo yo Esta es La transformación De la destrucción De Bills Este es el Super Saiyajin Rosado De Goku Black Este juego Ha cambiado mucho Durante los años Y han quitado Muchas cosas Me imagino Por el Copyright Este es el Super Saiyajin 6 Pero déjame enseñarle Mejor Como es Este es el Super Saiyajin 6 Señores Antes el personaje Tenía ropa Y todo eso Que tú le pedías Poner Pero ya ha cambiado Todo eso Me imagino Por el Copyright Este es el Super Saiyajin Omni Este es Flame El Super Saiyajin Flame Es muy interesante Es como los otros Casi Este es el Frost Super Saiyajin Que es eso Frost Esos Saiyajin Existen De verdad Déjame en los comentarios Los fanáticos De Dragon Ball Déjame en los comentarios Si eso es Yo creo que eso Es Vaina por el Creador Este es Limit Breaker Antes Limit Breaker Te daba un lote de poderes Y ahora simplemente Es una transformación Que no sirve tanto Es de ser Super Saiyajin 4 Por Morado Omega Se llama El Force Super Saiyajin Legendario Dios Y Super Saiyajin 5 Señores Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Este video Este pequeño video Y corto Si son nuevos Suscríbete a mi canal Activa la campana De notificaciones Y los veo En el próximo video De mañana Ya ustedes saben Voy a subir otro video Mañana Enseñando Los ataques Y las energías Lucky Blast Y todo eso Así que activen Esa campana De notificaciones Para que te notifique Cuando suba Un video A YouTube Señores Déjame ver Si yo tengo El Ultra Instinto Para enseñarle a ustedes El Ultra Instinto De lo aquí Dice que no lo tengo Y yo no entiendo Por qué A mi me faltan Muchas transformaciones Que me ha quitado El juego Pero Los veo En el próximo video